Que verdad que me sorprendí cuando vi que la Chanti mataba De la mano se agarró de mí y me dijo que ella estaba enamorada Como le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener Y que me dice usted si pa' empezar me da su voz Si supiera que me encanta, más lo de adentro que afuera Lo que hiciste atrás no importa, solo quiero que tú sepas Que no quiero que te acompleje y de nadie más te apeche Que no sea yo, amo lo sencillo de lo natural Dice, te ves mejor sin maquillaje y tus lentes pa' rezar lo que yo te traje Anda y pon tu flow que baja, vieja piel o de los dos pa' vestirme iguales Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes pa' rezar lo que yo te traje Anda y pon tu flow que baja, vieja piel o de los dos pa' vestirme iguales Y yo, más privón que el diache loco que ese soy Tú me pidas que la abrace sin buscarlo lo encontraste El hombre que te va a querer, ¿cómo dices? Dime todas las cosas que tú harías por mí, de todas las que te pedí Porque yo por ti ya me decidí, yo tengo ganado muchos enemigos Fruto del que descubrí, yo tengo el ego sin maquillaje Y tus lentes pa' rezar lo que yo te traje Anda y pon tu flow que baja, vieja piel o de los dos pa' vestirme iguales Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes pa' rezar lo que yo te traje Anda y pon tu flow que baja, vieja piel o de los dos pa' vestirme iguales ¡Wow! ¡Qué movie! Rippi pity piti-soplente, tengo plata, racasa, prayed forty, replete, soplete, boy boy y está despotente de una guava y súper ya es terrible y se Yo te pongo sin aventura a la manada, mis mujeres no son rubias, yo la veo dorada. Como Lola Tutti Tutti sabe una amanteada, con un serio de meta no te gusta tanqueada. Tienes que cómelo a ti para que un bajalo bici, y ya va al mi tu piscina mientras tu te en crisis. Sigue durando pedales, concleta bici, que yo no tengo tiempo pa' allí, no siempre estoy bici. Se tradijo con un tro de mami, tiene sus botellos terribles, con los ojos tan pequeñitas, y yo con la morena y con la rubia. Se tradijo con un tro de mami, tiene sus botellos terribles, con los ojos tan pequeñitas, y yo con la morena y con la rubia. Ram-pa-m-pa-ram-pa-dam-pa-dam-pa-ram-pa-ram, Ram-pa-m-pa-ram-pam-pirin-pirin-pirin-pirin-pirin. seré ver supreme patola, todo el mundo te conoce el tema vacila, con la mesa vacía, y ya ver supreme patola, todo el mundo te conoce el tema vacila, con la mesa vacía. Pa' cuando Pa' que me haga pa' montaje pa' que te para Ponte un boten y botaje pa' que te para No me cumpla el botaje que te para Que me baña cuando yo no entro bailar Y no me mire mucho que cuando viene a mí Tú me hagas Ponte un pantalón Compra un reloj ¡Oh, oh, oh! ¡Qué es lo que te pasa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Baby Trí Todo lo que acaba en el sentido, estamos en la esquina Baby Trí Contare tu mejor porque coge to' mi pila Baby Trí Mis anillos son de mi tina, mi pinta esta de mi tina. Yo soy de mi tina. Mírame si es de mi tina! De mi tina, la drink la big no la vacuna de la noche. Recordamos cómo se los gritos diciendo al que Justin lee... Inspirándaleodu snowball audible album waiting for a cien La ser rico, 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 rico. La ser rico, 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 rico. Si eres famoso, yo soy la amenaza. Y el que salió rapeando de la esquina, un centro millonario, como un pato exquisito. Si somos el sonido de la calle, ruívanos por siempre, mañana y ya nos va. ¡Gracias!